Espero que podáis creer la historia que os voy a contar Anoche envía a Dios temblar, sintió miedo al descubrir Cómo se aproxima el fin, hoy un ángel puede ir por ti Espero que sepáis contar, la séptima señal cayó Hoy la tierra va a llorar, la gran tribulación llegó Hoy decidiremos quién ha vendido la lección Aleluya, grita el sol Aleluya, canta el mar Gloria al reino que perdimos tu hijo Aleluya, grita el sol Aleluya, canta el mar Gloria al reino que perdimos tu hijo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video No 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 Gracias por ver el video.